Yo vengo de Sabanas de San Ángel, un corregimiento que se llama Céspedes. Le dije a una compañera, creo que voy a perder prácticas. Me dice, ¿por qué, manita? Yo le dije, ¿por qué no tengo computador? Siempre aparecen oportunidades como esta que nadie se lo espera. Ya hoy podemos tener el computador y este programa de talento Magdalena tiene su nombre bien puesto, talento Magdalena. Una gran oportunidad para salir de las murallas que nos pone la vida en los municipios donde no tenemos acceso a la educación. Esta es una herramienta que no solo transformará mi vida, sino también la de mi familia de igual manera. Nos han brindado una herramienta más para nosotros poder mejorar en lo académico. Yo tengo una compañera de pensión y ella tiene una laptop. Y yo ahí la pedí a prestada y gracias a Dios ya nos dieron esta laptop. Así que voy a dejar un poco tranquila con ese tema. En mi caso soy estudiante de sistemas y es una herramienta bastante esencial. El rector es una gran gestión por parte de él y todo su equipo de talento Magdalena. Creo que hablo por muchos de mis compañeros que estamos bastante agradecidos por todo esto. El rector realmente se preocupa por sus estudiantes, le importan los estudiantes de la Universidad Magdalena. Por toda la oportunidad que nos ha brindado y los beneficios que nos brinda Talento Magdalena. Para los estudiantes, muchos que venimos de Pueblo, que no tienen los recursos para comprar portátiles y necesitan hacer sus trabajos. Muchas gracias por todo, gracias a Talento Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.